¡No lo calles! ¡Cuéntalo! Este deber de matemáticas está difícil. Mi mamá no llega hasta las seis. Yo te puedo ayudar, sobrina. Gracias, tío. No se moleste. Mejor espero que llegue mi mamá. Tienes que terminar esa tarea rápido. Después tu mamá te puede retar. Va a decir que has estado de vaga. Bueno, tío. Mire, estos son los ejercicios que tengo que hacer. Pero vamos al cuarto para estar más cómodos. Es que aquí tengo todos mis cuadernos. Tráelos. Podemos hacer los deberes en la cama. Y de paso jugamos un poco. ¿Y vamos a jugar? A comer dulces. En el cuarto tengo más paletas. Si te portas bien, te las regalo todas. Esto tiene que quedar entre nosotros y nuestro secreto. Mija, ya llegué. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya se fue su tío? El abuso delito no calles jamás. Busca la ayuda, denúncialo ya. No toques mi cuerpo, no calles mi voz. Tenemos derecho a un mundo mejor. Siempre te voy a cuidar.